¿Qué tal? ¿Se da bien la geografía? Bueno, depende. ¿De qué? De lo que me preguntes. ¿Qué tal vais con geografía? Pues, bastante bien, más o menos. Luego, como lo hagáis mal, vais a quedar fatal, ¿eh? Ya, probablemente, pero bueno. Venga, a ver, ¿qué sabéis de Ucrania? Hombre, pues, la capital es Kiev. Ahora mismo están en guerra con Rusia. ¿Algún monumento? No, la verdad, monumento. ¿Comida típica de... Pues vamos bien, ¿no? Nada, nada, estas son difíciles, la verdad. Pues hablando de Eurovisión, ¿qué sabéis de Ucrania? Ucrania es un país que ahora mismo está en guerra por culpa de problemas, como en historia, de territorio como Cataluña y el País Vasco, porque Rusia quiere apropiarse de la península de Crimea, ¿puede ser? ¿La tiene ya o no? Están dentro, pero no la tienen oficialmente. ¿Por qué ha pasado lo de la guerra? Bueno, pues porque Putin quiere volver a conquistar Ucrania. ¿Quiere volver a conquistar Ucrania? Volver a conquistar... Creo que tenía ya un territorio conquistado, bueno, cosas de dictador. ¿Cuál es la capital de Ucrania? Kiev, creo. Bueno, pues es un país que ahora mismo está en guerra con Rusia, ¿no? Capital Kiev. ¿Por qué está en guerra? Por la guerra del Donbass, ¿no? De esto que entró Rusia a territorio ucraniano. ¿Pero la guerra venía de antes o eso lo ha empezado hace una vez? Sí, sí, venía de antes. Creo que es porque al estar tan cerca a Ucrania de Rusia, si pusieran misiles en la OTAN tan cerca, tardaría menos de cinco minutos en llegar a Moscú y todo el rollo ese que lleva. Ni idea. Seguro que hay alguna ópera o algo así, pero... ¿Una ópera? No sé, por ejemplo. Vale. ¿Y algún personaje famoso? Volimir Zelensky. Ah, bueno, ¿Sevchenko era ucraniano o era ruso? Venga, vamos a lo bueno. Dibujadme las fronteras de Ucrania. Crimea estaba con Rusia, sí, ¿no? ¿Y aquí qué había? ¿Arriba de Crimea? ¿No está Ucrania? Pues Ucrania, es ahí, es ahí. Pues Crimea está con Rusia. Vale. Pues entonces está por aquí, ¿no? No, no, es una pregunta. Digo yo, pues lo vamos a hacer así, es más larga, más ancha. Pues lo hacemos así. Vale. Ucrania no tiene mar, por lo que veo. Dibújame la frontera de Rusia. A ver. Algo así. Seguro que hace frontera con Rusia, más o menos por aquí. Ah, pero hazme la frontera, sea un círculo. Así. Vale. No hay ni líneas. Ahí está. O sea, ahí está en guerra con Rusia, ¿no? Sí. ¿Puedes dibujar la frontera con Rusia? Sí, Rusia es todo esto, ¿no? O sea, Rusia ha pasado el ejército de aquí a ahí para invadir Ucrania. La movida, ¿no? ¡Hala! ¡Qué truco! La han dejado pasar. Ucrania hace frontera con Eslovaquia, ¿no? Sí, sí. Y con Rusia también, seguro. Borramos Rusia ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay! Una pollica, vale. Más o menos algo así. Vale. Vale, ¿dónde está Crimea? Eso es Crimea. ¿No te has hartado a ver mapas en las noticias? Eh, ¿y la frontera con Rusia? ¿Dónde está? ¿Me dibujas esta frontera rusa? Esa es chiquísima, ¿eh? Yo te lo digo. Esta es la frontera más menos. ¿Kiev, tiene playa, por así decirlo? No. No. No, ¿qué? Es interior. Aquí tiene que estar Ucrania, lastimo yo. Vale, eso es Ucrania. No toca con el agua. Pues tiene que ser entonces por aquí. Más o menos. Ahí. O por aquí. Esto ahora es lo que le ha quitado Rusia, creo. ¿Cómo se llama? La písula de Crimea. Muy bien. Y yo diría, esta zona, algo así, más o menos. Oh, mamasita. Efectivamente, está acertada. O sea, la mano no sé qué acertar, es que lo sabe. Lo ha hecho perfecto. Es la primera persona que lo hace bien. La capital. Kiev, persona famosa de Ucrania. Zelensky. ¿Qué no sabes quién es Zelensky? Y muchos bailarines. No. ¿Bailarines? ¿Quién es? El de Eurovisión. No. El de Eurovisión. No. ¿Quién es? El presidente. ¿Monumentos? No. Es que ahora yo no hay ninguno. No hay monumentos porque se han reventado todos. Central nucleares. Bueno, central nucleares. Central nucleares especial. Por las noticias conozco la que tomaron también en Rusia, pero Zaporilla me suena, sí, sí. Vamos a hablar de Europa. Berka Sertuska, que ganó en Eurovisión, creo, hace un montón. Creo que habrá ganado Channel, estaba claro, pero bueno. Es un robo. Hombre. Un robo de la hostia. Zelensky, el presidente, ¿no? Zelensky. Claro, Zelensky. ¿Algún artista o algo? Los que ganaron Eurovisión el año pasado, que no sé cómo se llaman, pero... Calus, era Calus Orquestra, esos. Y luego está también Marup, que iba a ir un año, pero no fue. Este... sí. ¿Qué es actor? Se me ha ido el nombre. Me has hartado de verlo en las noticias. Uf, sí, cierto. ¿Qué es por Zeta? ¿Qué es la por Zeta? Zelensky. ¿Cuál es la capital? No, sí. ¿Kiev? ¿No te suena a Kiev? Sí, pero no me lo sabía. ¿Sabes algo típico de Ucrania? Tampoco. ¿Comida? ¿Cesonaje histórico o algo? No. ¿Quién es el presidente de Ucrania? Tampoco lo sé. ¿Sabes que Ucrania está en una situación rara ahora? Sí, están en guerra con Rusia. ¿Y no sabes el presidente de Ucrania? No. ¿No? Vale, ¿y cuál es la moneda de Ucrania? Pues tampoco lo sé. ¿Cuántos millones viven en Ucrania? Pues ahora menos. No sé cuánto, pero sí, por ahí irá, por ahí irá. ¿Sí? Sí. Un poco menos a lo mejor, 35 o por ahí. No lo sé. 28. 43. 34. Por ahí, venga, 34. 50. 50. 43. 30. 25. 40. Muy bien, 43. Bueno, ¿cuántos viven en España? En España, 48 millones. ¿Cuántos viven en el local? 14 millones. 16 millones. 50, 60 millones. ¿Cuántos viven en España? 60 millones de personas, así, alrededor. 47. Bueno, me ha pasado. ¿Pues en Ucrania viven? Aproximadamente lo mismo, ¿no? Unos 47 millones o por poco, yo qué sé, 50 millones, 45 o 50. Me habéis hablado antes de Crimea. O sea, Crimea es rusa, me habéis dicho. Crimea no es como que no es de nada. No es de nada, es así. Estaba en disputa, ¿no? Hay quienes dicen que es ucraniana, creo. Y luego quienes dicen que es rusa. Según el mapa que me habéis puesto, hostia, está lejos de Ucrania. Hombre, es que no estará bien, probablemente, entonces... Bueno, pues pensad que Ucrania es todo lo que pasa arriba de Crimea. Bajete el círculo ahí.